El peligro no ha terminado todavía, por eso es importante la paz, una paz duradera, una paz para siempre. Por los bosques, por los ríos, cuidando su libertad, ahí va un soldado anónimo, y sabe que su bandera en su alma siempre flamera, por sus padres, por sus hijos, por su tierra. Por la resolución suprema, reconocerán al señor general de división, don Ronald Gustavo Jiménez, como comandante general de la región militar de Brahe, obedeciéndole y respetándole. ¡Su ordenación, mi valor! ¡Jefe en línea, tome el mando! ¡Voy a tomar el mando, mi general! En los puestos de las montañas, entre lluvias y mañanas, lo formó un soldado anónimo, con ese instinto cernero de soldado guerrero, que ama profundamente su tierra. ¡Combatientes del Brahe presentes! ¡Combatientes del Brahe, de las diferentes bases contraterroristas que nos están escuchando! ¡Señoras y señores! ¡Región militar! ¡Descaso! ¡En contra de que hacen! ¡Armas! ¡En contra! ¡Descaso! La solemnidad de la ocasión y la importancia de quienes me acompañan en esta ceremonia de reconocimiento como comandante general de la región militar de Los Valles, Ríos, Apurímac y Ene, me obliga a dedicar mi mensaje como soldado del ejército del Perú, a una reflexión acerca de lo que íntimamente siento, de tener el privilegio de liderar este proceso de pacificación en esta parte de nuestro querido Perú. Uno de los caminos más expeditos para alcanzar nuestros objetivos es el liderazgo. Uno, normalmente, los éxitos o fracasos de una entidad se reflejan en la acción del líder, condición que en la vida militar se hace más evidente. Vivimos hoy el momento y la oportunidad de fortalecer el liderazgo operacional. Para ello, se requiere que cada uno de nosotros, y en especial aquellos que tienen la responsabilidad de comandar las unidades en los diferentes niveles, pongan en práctica los conocimientos doctrinarios, las directrices operacionales, su experiencia y la de sus hombres, la lógica, la iniciativa, el trabajo en equipo, la creatividad y, por supuesto, toda su capacidad para llevar a los hombres al éxito. En otras palabras, que desarrollen al máximo sus habilidades de liderazgo. Esta articulación de fundamentos permitirá alcanzar los objetivos operacionales que buscan derrotar militarmente la agresión interna y quebrantar su voluntad de lucha en el propósito de consolidar el control territorial, garantizar la seguridad de todos los lugares de nuestra región y lograr en forma definitiva la paz y la tranquilidad de sus pobladores. De esta forma, se podrá avanzar hacia un país más seguro y libre de las amenazas, donde la autoridad legítima del Estado promueva el desarrollo económico y social del BRAE. Para terminar, combatiente del BRAE, confiemos en nuestro Comandante General del Ejército. Yo, que soy testigo de su compromiso con nuestra institución, cuyos desvelos conlleva la unidad de ideales para fortalecer esa armonía para que el pueblo continúe confiando en su ejército y juntos forjar el hoy para construir el mañana e idealizar el futuro. Un futuro lleno de paz y armonía, donde reine la pasión y el sacrificio. Diariamente aquí, un valeroso grupo de hombres, con el uniforme de la patria, defienden al Perú, con su sangre y aún con su propia vida. Reservando el sistema democrático, aquí están los bravos combatientes que con el nombre del Perú, en el corazón, pelean por la más justa de las causas. La paz, cual es la paz para nuestra patria. Una paz de seres humanos que viven en un clima de respeto y de justicia y que trabajan con desprendimiento para lograr el bienestar de todos los peruanos. Esta razón me lleva a pensar en estas condiciones y en este agreste de actos de operaciones es imprescindible para la victoria potenciar e impulsar la integración del sistema de inteligencia adaptando nuevos procedimientos, capacitando a agentes y no desechando indicios en los pacientes seguimientos que permitan una información veraz y oportuna para la realización de operaciones efectuosas. También es necesario que el progador civil vea a un amigo fraterno en el soldado y descarte los lazos con las lacras terroristas. Asimismo, un factor fundamental para lograr el concurso de la población es actuar con absoluto respeto por los derechos humanos de los hombres y mujeres de la zona siendo respetuosos y coherentes en toda la relación tanto con las autoridades locales como con la ciudadanía en general. solo me resta exigirles un permanente entrenamiento físico y moral que los capacite para duras jornadas que estoy convencido siempre serán de victoria para el ejército y por ende para el Perú. En ese deseo los abrazo fraternalmente y a través de las vivas que se elevarán al cielo como una pregaria de fe y optimismo digamos todos juntos ¡Viva el ejército del Perú! ¡Viva el ejército! ¡Viva el ejército! ¡Viva el ejército! ¡Viva el ejército! ¡Gracias! Gracias hermano de esta tierra Por tu vida, por tu ejemplo en la paz Por tu vida, por tu ejemplo en la guerra Gracias hermano de esta tierra Por tu vida, por tu ejemplo en la paz Te canto con gratitud y con el alma Gracias hermano de esta tierra Gracias hermano de esta tierra